Yo voy aquí en Cire Pujol, en un barrio hermoso histórico de la ciudad, pues a ver muy lindo, siempre atendiendo a la gente las necesidades, pero por suerte todas las cosas, como lo venimos mencionando, desde las instituciones de la municipalidad tenemos distintas metodologías de articulación y de mantenimiento, y de escuchar también con los vecinos. Este es un operativo que está sustentado más en la recuperación de los caminos que están en el mercado de puliteos, también que son los caminos, por supuesto que también tenemos atención médica por colaboración también para la salud pública, y por una dirección pública del día a día para hacer los trabajos. Y hoy estamos recuperando acá 26 cuadras por el mercado de puliteos, limpieza, salud, todas las entidades, los caminos con exoradas, las horas, los que hay que hacer que vamos haciendo, Y también tenemos previsto un convenio en el programa más cerca de una nación, como otros proyectos 5 cuadrados de un interado, de un alastaje de este barrio que va a vincular con todo el asunto. Yo creo que en el futuro de inmediato tenemos un trabajo para seguir haciendo y planificando en este lugar. Oye, hay mucha gente interesada también, como siempre, siempre para llevar salud, cuando pasamos con la vecina, siempre la charla, como siempre digo, nos enseña y nos permite planificar con mucha palestra, hacer el trabajo. Por lo menos lo que se va a hacer, lo que tenemos que hacer es formar inmediato. Bueno, y buena sensación por parte de la gente, ya no sé de este tipo de operativo. Sí, la gente espera y bueno, reconoce el trabajo y el esfuerzo compartido que hacemos desde el Papa de Bolivia, provincia, de la presidencia de la Cámara de Representantes. Entonces, operativo, por la gente, todo, que es un mundo propio, operativo, también interviene la orientación internacional de Sureta. Hoy acá tenemos organismos como un comunismo, por ejemplo, vinculado a la provisión de la instalación de un terreno de agua, de ataque, de interregulador de agua y placa, de la ciudad de Corsal y de la zona del sur. También viene la provincia, con la principalidad, con las distintas áreas y es un operativo muy importante y centralizado a resolver problemas culturales. These, este va Juan Miguel, porque ha estado concretando, si tenemos que tener una habilidad cultural, así, durante el año pasado estuvimos cuatro operativos muy interesantes. Acá cerca, con Paraíso, hicimos un operativo en la área de Paraíso, un operativo en el área de Paraíso, un operativo en la zona importantísima, nacional, de fuerza, gente, que atendimos con un trabajo de recuperación de camino. y también siempre, sin dejar de atender a la parte inclusiva, a la parte social, que es atender la accesibilidad de la gente, de los vecinos, que puedan tener ese proyecto. Entonces, en el restaurante, por ejemplo, tenemos el INUSA atendiendo a la gente, asesorando, hablando, asesorando con otras instituciones, por ejemplo, con la Nación, o con el CES, o con cualquier organismo, a través del asesoramiento directo. Y la gente necesita una tarea muy específica de ayuda directa a vecinos, a vecinos, que hagan por reconocimiento, por mecanía, por qué le pasó el tiempo, o está practicando una técnica administrativa, no sabe cómo hacerlo, cómo hacerlo.